En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imágenes y relatos. Comentábamos en nuestra charla pasada que existe el peligro de convertir el tema de la misericordia solamente en eso, un tema, un tema más. Algo que llega y se va. Una teoría que construimos y que está condenada a ser reemplazada por otra teoría, por otra moda, por otra palabra. Para que esto no suceda, para ayudarnos a vivir la misericordia y a proclamarla, creo que es importante tener más que palabras, y en ese sentido las imágenes y los relatos son bastante provechosos. En esta reflexión, cerrando un poco nuestro retiro, vamos a comentar sobre cinco imágenes y relatos que han estado muy cerca de la predicación del Papa Francisco, y que creo que nos van a ayudar a grabar, no solamente en la inteligencia, sino principalmente en el corazón, el mensaje perdurable de la misericordia. Estas cinco imágenes son la del buen pastor, la del buen samaritano, la del hospital de campaña, la del peregrino de Maús y la cruz y la pascua. Cuatro de ellas son imágenes bíblicas con las que ya estamos bastante familiarizados. Otra es menos conocida, es una expresión muy propia del Papa Francisco, cuando dice que la iglesia está llamada a ser como un hospital de campaña. Entonces, lo que queremos con esta meditación es acercarnos a estas imágenes, interiorizarlas, dejar que desciendan a lo profundo de nuestro corazón y con el favor del Espíritu Santo, que se graben en nosotros, que se lleguen a convertir en actitudes de vida, y también lenguaje que utilizamos con facilidad, con naturalidad y con frecuencia en nuestra predicación. Empezamos entonces con la palabra que aparece en la parte superior del tablero. Vamos a hablar de la imagen del pastor. Circula incluso foto del Papa Francisco cargando un cordero sobre sus hombros. Y a él debemos también esa expresión que quiere pastores con olor de oveja. Es un lenguaje que él dirige particularmente a los obispos y a los sacerdotes, pero que pienso que se puede aplicar sin hacer violencia a todos aquellos que colaboran con generosidad y con amor en la obra de la evangelización. La característica, lo que vamos a hacer en cada una de estas imágenes es como subrayar unos cuantos elementos. Esto no es tanto un desarrollo teórico, ya dije, no es la idea, sino si se parece a algo, se parece más bien como a una especie de lección divina. Es decir, lo que queremos es tomar estas imágenes y volverlas elocuentes adentro de nosotros. Por ejemplo, en el buen pastor, con la imagen del buen pastor, hay unas tres o cuatro cosas que debemos destacar como propias de una actitud cargada de misericordia. En primer lugar, observemos que en el contexto en el que surge la imagen del pastor, por ejemplo, el Salmo 23, eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará, uno de los deberes principales, casi el principal del pastor, es defender al rebaño. Ahí hay una lección para nosotros. El sentimiento de compasión tiene que revestirse de fortaleza, de manera que la ternura del cuidado no se quede sin la fortaleza del soldado. Importante la ternura, pero importante el vigor, la fuerza. Un pastor como David tenía entre sus oficios normales y naturales el pelear contra osos, pelear contra lobos, en alguna ocasión tal vez contra pumas o leones. Por supuesto, esa región de nuestro planeta Tierra no era en aquella época lo que es ahora. Y esta clase de fieras temibles merodeaban buscando su propio alimento. Entonces, la primera lección que nos deja el pastor es que el año de la misericordia es un año para defender el rebaño. Es un año para que nos duela lo que le está pasando al rebaño. Es un año para experimentar la solicitud, pero también la indignación. La misericordia no es solamente dulzura. La misericordia también es vigor, es fuerza, y repito la palabra, es indignación. En el día de ayer, escuchaba por las noticias algo que me impactó muchísimo. Un episodio más de animales que atacan niños o que atacan bebés. Parece que la raza que más se menciona es esta de los Pitbull. Entonces, una pequeña niña, una niña de meses, entiendo yo, de muy pocos años, estaba en el piso bajo, en el nivel de la calle, y fue atacada por un perro. En ese momento, el perro le causó gravísimo daño, gravísimo. Le rompió un brazo, le mordió la cara, es algo realmente espantoso. Llama la atención la reacción de la mamá. La mamá estaba en un segundo piso, y cuando vio lo que estaba sucediendo, literalmente se lanzó desde ese segundo piso a pelear contra ese perro, y a rescatar a su niña. Pues esos no son perros amigables, y tirarse de un segundo piso no es un deporte que uno practique con frecuencia. Pero a mí eso me dice lo que es la misericordia. Esa mamá no mide ni su propio peligro, ni la ferocidad del animal, sino que movida por una compasión más que comprensible, se lanza a defender lo suyo. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Tener esa pasión por los corazones. A nosotros tiene que dolernos cada vez que se profana la inocencia de los niños, cada vez que se destruye la ilusión de los jóvenes, cada vez que las familias son castigadas de tantas maneras por el individualismo, por la infidelidad, o por todo este lenguaje de deconstrucción. Que en el fondo lo que hace es agrietar la institución familiar. A mí me preocupa mucho la persona que no sufre, la persona que no llora, así sea con las lágrimas que Catalina llamaba lágrimas de fuego, que no se vuelven líquidos sobre nuestras mejillas, sino llamas en nuestro corazón. Yo pienso que es muy preocupante que los religiosos, las religiosas, no tengamos esta clase de celo. Como quizás saben algunas de ustedes, procuro hacer una presencia continua en Facebook, una presencia continua de evangelización y de oración, con el favor de Dios que me ayuda, me sostiene, porque sólo así lo interpreto. Estoy publicando cada día una pequeña reflexión sobre el Evangelio, que además la envío por adelantado para que le sirva quizás a algunos sacerdotes para sus propias reflexiones. Y lo propio del día, estoy publicando siempre laudes y vísperas y completas, porque estoy convencido de que hay que dar elementos de oración a todos. Bueno, esa es presencia que hago ahí en Facebook y también es el lugar para defender algunas causas controvertidas y para presentar lo que es la doctrina de la Iglesia. Me duele mucho que las pocas religiosas que veo, no digo que tengan que ser muchas, pero las pocas religiosas que veo, las siento muy cobardes apenas hacer un tantico de promoción vocacional y casi nada más. Y los sacerdotes somos buenos para estar publicando todos nuestros recorridos. llegué a Roma, gracias a Dios, gran foto. De paso por París, en el aeropuerto de Berlín, Central Park, es inolvidable, para eso somos buenos, para ese turismo somos buenos los sacerdotes. Pero cuando llegan las causas dramáticas, por ejemplo, esa vergüenza de la humanidad que sucedió este año, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos prácticamente impone el matrimonio gay en todos los estados de ese país, los sacerdotes callados, seguramente sacándose fotos de la última comida o enviando unos mensajes neutros que no pelean con nadie, que Dios te bendiga, que tú puedas conseguir siempre tus metas, que todo te salga muy bien, recuerda que el Señor está de tu lado, eso es cierto, pero ¿quién da la pelea, por favor? Entonces, yo quiero destacar esa dimensión del buen pastor ¿por qué? Porque repito, es uno de los aspectos de ternura que si no se reviste de fortaleza se convierte finalmente en una tradición al evangelio. El otro elemento que quiero destacar del buen pastor es aquella frase que dice nuestro Señor Jesucristo, bendito es su nombre, capítulo décimo de San Juan, dice Jesucristo, mis ovejas conocen mi voz. O sea que parte de nuestra labor misericordiosa es acostumbrar nuestros oídos en primer lugar y luego los oídos de nuestro pueblo acostumbrarlos a la voz del pastor, a la voz de Cristo. Entonces, hay que impregnarlo todo de Cristo, hacia el final de la carta a los romanos dice el apóstol San Pablo como presentando el resumen de su tarea, dice, lo he llenado todo de Cristo. Es una afirmación hiperbólica, se está refiriendo ni más ni menos que a la cuenca del mar Mediterráneo, pero él siente eso, por lo menos en su intención estaba eso. Lo he llenado todo de Cristo y eso es indispensable si queremos que nuestra gente reconozca la voz del pastor. A mí me aterra cuando un católico le traen un evangelio distinto y lo acepta sin ningún problema, sin ningún problema. Se cumple tristemente lo que se, lo que motivó la indignación del apóstol San Pablo en la carta a los gálatas cuando dice, llega cualquiera con otro evangelio y lo acepta y están tranquilos. Así está nuestro pueblo católico, incluyendo mucha gente que se educa con nosotros y que son amiguísimos, amiguísimos de Monseñor, amiguísimos del provincial, cachas, íntimos del padre rector. ¿De qué sirve todo ese lenguaje? Si no se han acostumbrado a la voz del pastor. Entonces, es tarea nuestra esa, es tarea nuestra que resuene de viva voz a través de lecturas, a través de carteleras, a través de actividades, a través de ejercicios culturales, lo que sea. Pero la voz de Cristo tiene que ser tan cercana, tan familiar que la gente no permita que le cambien la voz. Nuestro pueblo católico se deja engañar muy fácilmente. Hace poco les comentaba de aquel muchacho del grupo de oración, pues otro señor de ese mismo grupo en un momento de dificultad personal y en una crisis así como de depresión y de no sé cuántas cosas. Entonces, él pide oraciones al grupo católico y se va por la tarde a consultar a un pastor protestante allá de la familia de él para que además le haga oración para ver si tienen que sacarle algo. O sea, esto que llaman liberación, exorcismos. O sea, mire este católico, le pide oración al grupo y por favor en sus oraciones, en sus rosarios tenganme presente y mientras tanto yo voy donde el pastor protestante a que me haga una liberación y me saque los demonios que tengo. ¿Eso cómo se explica? Se explica porque la gente no tiene clara la voz del pastor. ¿Pero qué dice Jesús en el capítulo décimo de San Juan? Mis ovejas conocen mi voz. Mis ovejas conocen mi voz. Eso tiene que cumplirse. Eso tiene que realizarse en nosotros. Entonces, ahí hay un elemento grave, ahí hay un elemento serio. Bueno, son dos aspectos que quería destacar sobre esto del buen pastor. Pasemos al otro texto. El del buen samaritano es la historia que ya hemos comentado aquel hombre que fue atracado cuando iba de camino de Jerusalén a Jericó y entonces queda al borde del camino. No me resulta muy difícil subrayar estos puntos porque es una imagen predilecta de nuestro Papa Francisco y ha predicado más de una vez sobre eso. Entonces, lo que voy a destacar no es mío, es de él. Un primer elemento, misericordia es dejarse interrumpir. Esa idea que es muy bonita no es mía, repito, es del Papa. Misericordia es dejarse interrumpir. El sacerdote y el levita, por algo Cristo puso esos dos de contraejemplo, ¿no? El sacerdote y el levita que pasaban por ese mismo camino, no se dejaron interrumpir, yo voy en lo mío. Seguramente actividades buenas, ahí no se dice que ese sacerdote iba para emborracharse o que ese levita iba para cometer una infidelidad con su esposa tratándose del sacerdocio del Antiguo Testamento. No dice que iban a pecar, pero sin embargo sí pecaron porque no se dejaron interrumpir. Entonces, la agenda del misericordioso es una agenda acribillada por los disparos del amor. ¿Qué tal esa imagen? Se la repito, la agenda del que vive la misericordia es una agenda acribillada por los disparos del amor, lo cual significa que una agenda impecable donde nadie me interrumpe, donde yo tengo todo bajo control, esa no le gusta a Dios. A Dios no le gusta que mi agenda llegue limpiecita, brillante, con todo aprobado y sin un solo disparo. A Dios le gustan las agendas acribilladas por los disparos del amor. Y son esos disparos los que marcan el día de Cristo. Observemos cómo organiza su agenda Jesucristo. Le dicen mira que este hombre llamado Jairo tiene una niña se está muriendo ve para allá Cristo se pone en camino ya le dañaron lo que estaba haciendo se pone en camino y cuando va en esa desviación de su agenda le sale otra desviación aquella mujer que tenía su problema su enfermedad de sangre de flujo de sangre y que interrumpe otra vez a Cristo casi casi podríamos decir esta frase amar es dejarse interrumpir el samaritano se dejó interrumpir claro en esto hay que tener sabiduría no se puede una sucesión indefinida de interrupciones se necesita discernimiento pero en todo caso el mensaje es claro aquellos que pretenden ser implacables absolutamente rígidos con sus planes terminan cerrándose al plan de Dios entonces se necesita dejarse interrumpir que mi agenda que mi calendario cuando yo me presente ante Cristo esté acribillado esté roto por los disparos del amor aquí tuve que hacer esto y aquí tuve que hacer esto y aquí era indispensable hacer esto es tan hermoso leer esas biografías de San Martín de Porres y ver como este hombre estaba literalmente crucificado por el amor por los enfermos por los niños por los pacientes porque como él tenía cierta habilidad para pequeñas intervenciones quirúrgicas y dentales entonces también servía medio de odontólogo de enfermero de médico de boticario interrumpido por el amor y parece increíble que son esas interrupciones las que le dan una lógica a nuestra vida cualquiera diría que la interrupción rompe mi día pero de alguna manera la interrupción salva mi día y es muy importante dejarse interrumpir la otra meditación que quiero compartir en esta imagen preciosa del buen pastor del buen samaritano es que recuerdo haberle escuchado a un sacerdote una humilidad muy buena sobre esto y entonces él decía ¿por qué no se detuvo el sacerdote? ¿por qué no se detuvo el levita? claro quienes hemos oído muchas veces aquella canción que dice seguro por llegar temprano al templo podemos suponer que estaban tan ocupados en sus asuntos religiosos que no tenían espacio en su agenda para la caridad pero el padrecito de la humilidad que les digo daba una explicación que ahora se las comparto a ustedes él decía claramente ese lugar pues era un lugar peligroso o sea ¿por qué estaba ese tipo tirado malherido ahí? porque lo habían atracado entonces el lugar no es un lugar tranquilo es un lugar peligroso y esto es interesante porque el sacerdote es una pura hipótesis por supuesto no se detiene aún viendo el malherido no se detiene o porque está muy metido en sus ocupaciones o porque teme por sí mismo este es un lugar muy grave este es un lugar muy peligroso lo mismo le pasa al levita el samaritano se detiene detenerse siempre es un riesgo no se puede amar sin arriesgar es la otra lección del buen samaritano lo cual significa que la persona que quiere estar completamente segura completamente a salvo completamente inmaculada pues no va a poder ser completamente misericordiosa me llama la atención la humilidad de ese sacerdote porque se me parece a una meditación que hacía el venerable Humberto de Romanis el quinto maestro de la orden nuestra de los dominicos decía Humberto de Romanis que uno puede permanecer perfectamente limpio si nunca sale de casa pero que poco útil es así el que sale de casa se ensucia por lo menos los zapatos y con mucha facilidad su vestido entonces amar implica un riesgo de nuevo en esto se requiere sabiduría ¿no? se requiere sabiduría porque no es asumir cualquier riesgo así como tampoco es dejarse interrumpir todo el tiempo hay que asumir pero hay que asumir algunos riesgos amar supone siempre arriesgar algo aunque solo sea el riesgo de perder el tiempo normalmente los riesgos son mayores que esos ¿qué clase de riesgos implica el amar? pues implica que podemos ser juzgados que podemos ser excluidos amar puede implicar que no todas las personas van a entender nuestras actitudes nuestras palabras nuestra generosidad nuestros motivos pero amar también significa que hasta un cierto punto nos estamos sometiendo algunos riesgos mire lo que dice San Gregorio Magno yo procuro apoyarme en los santos porque esos son los que mejor conocen como es el evangelio mire lo que dice San Gregorio Magno comparando su tiempo de reclusión en el monasterio y su tiempo de servicio pastoral eso lo encuentran ustedes en el oficio de lecturas del 3 de septiembre fiesta de San Gregorio Magno y aquí lo que dice este gran santo hombre sabio dice mientras yo estaba en el monasterio yo podía tener absoluto control de mi lengua de mis sentimientos de mis sentidos claro bien protegido bien resguardado toda tentación queda por fuera hasta un cierto punto sabemos que la imaginación es la loca de la casa como decía aquella otra contemplativa pero no le quitemos la palabra San Gregorio Magno mientras yo estaba en el monasterio dice él me resultaba muy fácil tener todo bajo control ahora que estoy en el servicio pastoral me doy cuenta que necesito entrar en algunas conversaciones con personas mundanas y de repente me descubro a gusto en conversaciones y temas que al principio me repugnaban o sea él se da cuenta pues que está pecando no será el peor pecado del mundo pero se da cuenta que por lo menos en el uso de la palabra está pecando él se da cuenta que empezar a hablar con otra persona ya es un riesgo y sin embargo no renuncia a ese riesgo lo que le pide a Dios es como hago para estar en el mundo sin ser del mundo entonces son las dos lecciones que nos deja esta escena del buen samaritano la primera dejarse interrumpir y la segunda amar incluye un riesgo esa es una buena introducción para pasar a nuestra tercera estación la tercera estación le gusta mucho a nuestro papá francisco el hospital de campaña se refiere francisco con esta idea del hospital de campaña se refiere a lo que sucede en medio de una batalla en medio de una guerra el hospital o los hospitales que usualmente conocemos son edificaciones robustas y por supuesto muy bien dotadas con todos los elementos a mano para su misión propia por eso también hay hospitales para atender urgencias hospitales para cirugías o intervenciones menores y hay hospitales de muy grande calado podríamos decir que son los que tienen que atender los casos más difíciles normalmente esos grandes hospitales se encuentran en las grandes ciudades y allá tienen que remitir los pacientes que están en peor condición pero nos dice el Papa Francisco que la iglesia se parece más a esa tienda de campaña a ese hospital en medio de la batalla se parece más a eso que a la robusta y a veces casi lujosa institución del gran hospital que tiene todos los recursos y donde todo está a mano ¿por qué el Papa nos hace esta insinuación? ¿por qué hace esa comparación? ¿qué será lo que quiere enseñarnos con eso el Papa Francisco? bueno pues nos quiere enseñar varias cosas nos quiere enseñar en primer lugar o recordar que estamos en combate que los tiempos no son serenos nos quiere recordar que donde hay combate hay heridos hay plagas hay miedos hay traiciones y también hay muertos recordar que estamos en combate es una de las maneras de recordar la gravedad pero también la nobleza de la vida cristiana recordar que estamos en combate le da un sentido muy profundo a nuestro esfuerzo lo nuestro no es simplemente sostener lo que ya hay lo nuestro es avanzar como quien está en combate eso es lo nuestro recordar que la iglesia es un hospital de campaña un hospital en medio del combate también nos recuerda que muchas veces vamos a sentir dentro de la iglesia que los recursos con los que contamos son insuficientes con alguna frecuencia podemos sentir que quisiéramos ser mejores nosotros mismos o sea imaginémonos en una batalla donde una persona resulta espantosamente herida o después de días y de semanas de estar en ese ambiente aparece uno de esos soldados con un dolor espantoso todo indica que es una apendicitis si no lo opero se muere pero quien soy yo para operar a este señor si a duras penas he tomado dos tres lecciones de enfermería muchas veces en la iglesia nos sentimos así parece que Dios no nos pide permiso para acercarnos a algunos casos que simplemente nos desbordan me impacta mucho lo que a veces me ha tocado cuando las personas piden padre quisiera conversar con usted puede ser algo tan sencillo y tan suave como un lago que apenas se siente el movimiento del agua o puede ser una tempestad un huracán bárbaro hasta encontrarse unas personas que están considerando suicidarse o personas que tienen un pasado de dolor y de dolor y de dolor entonces uno se siente insuficiente yo muchas veces me siento insuficiente frente a unas historias de abandono de dolor de abuso tan permanente uno no sabe a veces que decir uno se siente corto como el que está en el hospital de campaña y le toca afrontar una cosa de esas pero quiero decirles que también a veces uno se siente corto porque por lo menos a mí como sacerdote muchas veces me ha pasado que se acercan a pedirme consejo dirección personas que uno siente que en términos de fidelidad a Cristo y de amor al evangelio van mucho más adelante que uno y es difícil y es casi digo humillante pero en el sentido bonito de la palabra tratar de prestarle un servicio a una persona que uno siente que está mucho más crecida que uno en el amor de Dios pero ese es el deber le toca a uno a ver cómo puedo yo ayudar a que este santo se santifique más qué puedo yo hacer con este caso porque tampoco voy a despachar la persona entonces recordar que la iglesia es hospital de campaña es y aquí viene el primer punto no el segundo porque el primer punto es que estamos en combate el segundo punto es recordar que somos insuficientes pero así nos ama Dios y así quiere valerse nosotros si te sientes insuficiente en una tarea de dirección en una tarea de consejo en una tarea de formación pues bendito seas eso está bien es bueno sentirse insuficiente Cristo quiso específicamente que por lo menos en ciertos momentos sus discípulos se supieran y se sintieran bien insuficientes ejemplo dice los van a expulsar de las sinagogas los van a llevar a los tribunales tendrán que comparecer entre reyes y gobernadores y les dice abiertamente Jesús no preparen su defensa parece en esto pues habrá distintas exégesis posibles pero una posible interpretación es no te fíes demasiado de lo que tu cabeza piense no te creas tan suficiente recuerda que Dios fue el que te puso en esas y recuerda que Dios está contigo eso vale más que muchas otras cosas que tú puedas considerar o preparar entonces el hospital de campaña nos recuerda que estamos en combate y el hospital de campaña también nos recuerda que somos insuficientes hay una tercera característica un tercer rasgo del hospital de campaña que quiero también destacar la necesidad de las prioridades en la evangelización yo vuelvo mi amado padre santo domingo de guzmán santo domingo es que a mí esto me dice mucho santo domingo funda la orden de predicadores en tolosa y perdónenme si estoy insistiendo demasiado en eso pero es que es así el criterio es la necesidad el hospital de campaña me saca de mí mismo el hospital de campaña me obliga a pensar dónde está la necesidad y cuál es la mayor necesidad entonces la gente que me sigue la gente que me aplaude la gente que me aprueba como dicen en esa expresión en inglés los yes men esa gente que a todo te dice que sí esa gente que todo te lo celebra esos probablemente no son los que más necesitan eso de estar a veces secuestrados por los grupos que más nos quieren es un peligro los que hemos colaborado en predicación con retiros con comunidades religiosas con movimientos eclesiales eso nos tienta fácilmente ustedes se pueden imaginar que un pobre servidor como este cada rato lo están invitando a lugares que resultan muy amables para mí porque resulta que me van a invitar pues la gente que me conoce entonces lo invitan a uno los de la renovación carismática no sé dónde y lo van a recibir bien y qué alegría que vino padre y lo invita a la comunidad no sé dónde donde también lo quieren y uno corre el riesgo de volverse demasiado adicto demasiado apegado a aquellos grupos y personas donde uno se siente bien he aquí la importancia de la obediencia entre otras existe el peligro de que a uno se le descuadren las prioridades me quedo solo con los que me aprueban me quedo solo con los que me quieren me quedo solo con los que me celebran y los otros para cuándo entonces y el pueblo dolido y el pueblo que muere por falta de conocimiento como dice el profeta ese pueblo para cuándo para cuándo por supuesto esos son los más antipáticos esos son los que menos nos quieren esos son los que desconfían de nosotros hace un rato les comentaba que yo procuro hacer presencia en facebook y salvo contadas excepciones más bien puntuales pues muchos comentarios que uno recibe son de agradecimiento gracias padre excelente padre muy bien padre pero también hago presencia en otros medios también de internet y lo que uno recibe ya no son aplausos ahí vienen las confrontaciones es que todas las religiones son iguales ustedes que se quejan del terrorismo de los musulmanes y ustedes tienen las cruzadas y la inquisición a sus espaldas a eso no es amable oírlo tiene una pizca de verdad y tiene 99 porciones de mentira pero hay una parte de verdad ahí una verdad que a uno le duele entonces el hospital de campaña me recuerda que mis prioridades no pueden ser mis gustos esa es la frase mis prioridades no pueden ser mis gustos y de lo que yo he conocido que ya he podido servir a varios provinciales y que Dios me haga útil en lo que la comunidad me pone lo que yo he podido ver de mis provinciales es que sufren precisamente porque la gente quiere dejarse guiar es por sus gustos no por las necesidades y eso hace mucho daño eso mata la evangelización peregrino de Emaús que podemos aprender del peregrino de Emaús hay varias cosas ustedes me imagino que habrán sacado como conclusión de este retiro los famosos siete verbos entonces ver aceptar acoger iluminar acompañar orar y transformar los siete verbos de la misericordia usted se da cuenta que ahí hay un verbo que es acompañar ese es el verbo de esta imagen la del peregrino de Emaús y el acompañar que es lo primero que hace que es lo primero que hace Jesús escuchar que va unido a lo que hemos dicho antes del ver aceptar acoger lo primero que hace es escuchar por ahí empieza que fácil y cuánto por esto se queja el Papa Francisco que fácil es caer simplemente uno con la loza de la doctrina ahí le va ahí tiene y el drama de la persona para cuándo y el dolor de la persona para cuándo piense usted que por mencionar solamente un caso pero que es de gran actualidad con todas estas personas que tienen sus ideas de orientación sexual yo les digo que de la gente que yo haya conocido personalmente en 24 años de sacerdocio detrás de cada una de esas personas hombres o mujeres con tendencia homosexual siempre hay una historia y en esa historia siempre dolor siempre gravísimo dolor dura carencia espantoso abandono humillación eso no significa que uno tenga que aprobar lo que la persona está haciendo pero si no entras por la puerta de Maús no entras nunca y eso sí que es difícil esa fase sí que es difícil ese saber acompañar ahora Cristo no se quedó nada más oyendo después regañó ¿no? que necios y torpes sois para entender las escrituras o sea que también hay espacio para el regaño pero el regaño no es lo primero ¿no? primero es el acompañamiento es la escucha primero primero vamos por ahí hasta que se pueda iluminar hasta que se pueda dar un paso eso es clave entonces la primera lección que nos da Emmaus es esa a veces como decía Santa María Magdalena Pazzi es más fácil regañar porque causa una sensación de desahogo ella es educadora o era educadora esta santa María Magdalena Pazzi entonces ella dice a veces lo más sencillo es desahogarse uno sobre todo en el trato con los jóvenes lo más fácil es eso me impacientan entonces yo les doy el tratamiento del mosquito ¿qué hago con el mosquito? quite quite de ahí en el caso del joven es cállese no me interrumpa no haga ruido no estorbe mi vida no moleste mis proyectos pero pero resulta que hay un camino que hay que recorrer entonces el peregrino de Emmaus nos recuerda ese punto y yo no puedo dejar de hacer propaganda a lo que hemos dicho antes tú recuerdas que dijimos que uno de los rasgos de la misericordia en la orden de predicadores es que esto llega hasta el sacramento te das cuenta que en Emmaus lo reconocieron al partir el pan eso no se nos puede olvidar yo dejé aquí Emmaus entre otras razones por eso porque quiero que no se nos olvide que hay que llegar hasta que se parte el pan hay que llegar hasta la eucaristía evangelización que no llegue hasta la eucaristía evangelización que se quedó corta evangelización que no cumplió su misión y por último por supuesto la cruz y la pascua la cruz como el lugar supremo el lugar sublime el lugar perfecto de la misericordia de Dios la cruz yo les voy a sugerir para las estatuas y para las imágenes y para los cuadros que ustedes pongan de aquí en adelante procuren que el crucificado aparezca el crucificado es muy importante ¿por qué es tan importante? porque el crucificado grita la gravedad del pecado y grita el tamaño del amor eso no lo logra ninguna estatua del resucitado no se me vuelvan por favor demasiado amigos o amigas de las estatuas del resucitado basta con que haya por ahí una estatua del resucitado que se saque en semana santa y luego se guarde piadosamente con eso basta porque las estatuas del resucitado son básicamente estatuas de hermosísimos modelos masculinos que parecen salidos del gimnasio sin discusión no voy a admitir discusión sobre este punto la estatua más bonita del resucitado que yo haya visto es la que está en la basílica nuestra señora de Chiquinquirá donde tuve ocasión de servir como prior durante un tiempo no se si quienes han estado allá la recuerdan que preciosidad lleva su bandera lleva el estandarte de la cruz cae la sábana o su dario hermosísimo hermosísima imagen pero el problema de las imágenes del resucitado es que no gritan no gritan la gravedad del pecado y el grito de la gravedad del pecado es muy importante en la misericordia esa es la primera lección que quiero que por favor tomen nota el grito del pecado la llegada del grito del pecado es clave porque la llegada del grito del pecado es el comienzo de una vida que se transforma yo tenía más o menos estas ideas pero llegué a Santa Teresa de Jesús y ahí si me convencí más porque Santa Teresa de Jesús que era religiosa no era una gran criminal no era una mujer perversa ni depravada era una gran mediocre básicamente el problema de Teresa de Jesús era tibieza mediocridad superficialidad mundanidad como lo quieras llamar ese era el problema de Teresa de Jesús la sacó Dios de ahí ¿cómo la sacó? valiéndose de una imagen de Cristo azotado a una columna o sea que es importante el grito es importante la sangre es importante ustedes que conocen tantos sitios que han misionado en tantas partes dígame ¿dónde hay un santuario del resucitado que se ha visitado masivamente? yo no conozco ni uno ¿dónde hay un santuario del crucificado del señor caído? ¿dónde hay uno? a donde vaya la gente son todos ¿a dónde va la gente? la gente va a Buga a ver qué el dolor ¿por qué? porque ese dolor les está gritando hasta allá me amó en cambio el resucitado con el debido respeto a nuestro santísimo señor Jesucristo lo que está diciendo es ven lo que se logra con una dieta apropiada y ejercicio a tiempo eso es lo que está diciendo la imagen del resucitado entonces es muy importante la presencia de la cruz es muy importante porque el grito de la sangre es el grito que aparta del pecado y de la mediocridad que es pecado por supuesto y es el grito que me dice hasta allá me amó eso es muy importante leer por favor la autobiografía de Santa Teresa cuando ella llega a su conversión y que dice me di cuenta que poco había agradecido tanto amor ¿dónde vio ella el amor? en la sangre entonces no les voy a decir porque no soy protestante no les voy a decir destruyan las imágenes del resucitado no tenganlas por ahí la sacan una vez a la año la desenpolvan vuelven y la guardan pero el Cristo crucificado sobre todo esas imágenes bien hechas llenas de amor ahí es donde está el gran mensaje ¿por qué? porque la sangre grita sangre que grita mejor que la de Abel ¿no? dice la carta a los hebreos sangre que grita mejor que la de Abel entonces no tapen la sangre la sangre es muy importante pero luego está la Pascua no nos vamos a quedar en la cruz en un eterno viernes santo hay que llegar a la Pascua ¿y qué sucede en la Pascua? la paz ¡ay! eso sí que es bello qué mejor reflexión para terminar nuestro retiro eso sí que es hermoso la paz nunca olvidemos que la primera palabra del Cristo bendito santísimo resucitado la paz con vosotros a mí a mí eso mire me rasga el pecho me abre el corazón de arriba abajo que este Jesús al que hemos maltratado tanto que este Jesús que fue sacado de la historia humana a lanzadas azotes escupitajos e insultos cuando aparece resucitado sólo tiene una palabra para decir la paz con vosotros Shalom ese es el saludo del resucitado entonces así como me parece muy importante destacar la sangre ¿no ve que mi amiga Catalina murió fue así clamando sangre sangre entonces tenemos que entender que el mensaje de la misericordia llega a la paz la gran palabra que identifica la espiritualidad benedictina Pax la paz y dice santo Tomás de Aquino la paz la paz verdadera es el resumen es como el resumen de todos los dones la paz entonces esto nos está indicando dos cosas con respecto a la misericordia primera que finalmente el camino de la misericordia lo que quiere es una plena reconciliación entre Dios y los hombres y entre nosotros como hermanos en segundo lugar este mensaje de paz nos está invitando a no perder nosotros la confianza en el Señor cuando nos llegue la participación en la cruz según lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los colosenses tomo parte en los padecimientos de Cristo completo en mí lo que falta la pasión de Cristo que Él nos lo conceda que cuando lleguen esos momentos de participar de ser sireneos de llevar un poquito la cruz no perdamos la serenidad sino que sepamos que hay uno que está ahí presente tomando nuestra ofrenda eucarística y haciendo la suya gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como es el principio ahora y siempre por todos los siglos de los siglos Amén